El lunes voy a informar sobre este tema en general al pueblo de México, sobre un balance general de cómo vamos y qué sigue. Todo esto con apego a los análisis, proyecciones de los especialistas, de los técnicos, médicos, científicos que nos están ayudando, pero el lunes vamos a hacer un informe general.